¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy muy buenas noches, soy su amigo y servidor Carlos Trejo, productor y director de este programa, Cazadores de lo Paranormal, un programa enfocado a todo lo que es el concepto extraño, raro, de todo lo que existe en cualquier parte del planeta. Así es que si les gustan fantasmas, extraterrestres, criptozoología y todo este tipo de temas, creo que llegaron al lugar indicado. Así es que comenzamos. El Punto Crítico presenta Cazadores de lo Paranormal, con Carlos Trejo y Manuel Montalvo, un espacio dedicado al fenómeno paranormal, en voz del único y original Cazafantasmas de México, Carlos Trejo, Cazadores de lo Paranormal. ¡Comenzamos! Presentando a los titulares y conductores de este programa, Cazadores de lo Paranormal, hacia mi izquierda se encuentra Valky. ¿Cómo estás, mi cielo? Hola, mucho gusto, buenas noches. ¿Qué tal la fiesta? Ay, pues, todavía ando con la resaca, pero ya... O sea, lo que quise decir para personas de otro lugar que está hasta el cul... Olvídense. Hasta el cune, y le quitó el asunto. ¡Todo! Sí. O sea, sí fue una festota, ¿verdad? No, sí. Ni con huija la despertábamos. No, es que... Ya sabes, le pusimos velas todo, ¿no? Para empezar, pues, cada año, ¿no? ¿Es una vez al año? Nos vienen a visitar, pues, varios, este, Cazafantasmas de varios, este, estados, ¿no? Y, pues, sí, bastantes, yo vi bastantes, pues, sí, igual que el otro año, un poquito más, pero sí, ¿eh? Pero se puso bien. Y todavía faltaron varios, faltó Mérida, faltaron varios... Bueno, pues, ahorita lo platicaremos, mi cielo. Estuvo hasta el... Terminamos muy mal. Este... Hasta allá por... Tenemos aquí... Por el árbol de la noche triste. Pues, ya, preséntate, Lick, ya. Buenas noches a todos, aquí estamos en una emisión más de nuestro espeluznante programa Cazadores de lo Paranormal. Y hoy empezamos con investigaciones directamente. Increíble, bueno, tenemos aquí Diablita, me encanta esta mujer. Me fascina, es una mujer maravillosa, es una fotógrafa profesional, una fotógrafa muy, muy experimentada. Una persona que anda en las motos, nos identificamos mucho en las motos. Y antes de... Fíjate, el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy interesante, porque estamos hablando de una casa que se regalaba en Orizaba, Veracruz. O sea, tú te quedabas a dormir una noche en esa casa, y teóricamente la casa era... Era tuya. Era tuya. Obviamente hubo una polémica tremenda. Y todas mis investigaciones y todos mis viajes, pues yo siempre los ando rodando en moto. Siempre. Y en esa ocasión, invité a varios amigos, que es uno de los titulares de los programas que estoy produciendo, que es Rodando por la Vida, y Historia de una Guitarra, que me acompañara, que es Juan Carlos Varas. Que antes de que se fuera, le pedí que se viniera para acá, así es que... Vamos a darle el recibimiento. A ver, ven, ven, ahí, básate. Ahí sí, el clásico, ¡bravo! Mordido. Ah, no, no, no. ¿Por qué nos levantan? Nos enseñaron bien. Ahí está, mira, tu otro micrófono. Ahí está. Gracias, Política. Lo quise invitar a este programa, porque déjame platicarte que agarró y... Y él era muy escéptico. Sí. Muy, muy escéptico. Sí. Y sin embargo, dentro me dice, ay, vas a empezar con tus payasas, ah, no sé qué. La cosa es que nos fuimos a hacer varias investigaciones. Y le tocó dentro de lo que es Orizaba, no nada más... El preámbulo de eso... De todo. Lo interesante, iba a hacer una gira, y dentro de esa gira, acababa de suceder el camión este de estudiantes que venían de Villahermosa, que volaron a una curva. Pero fíjate, ese accidente fue hace 10 años, en las curvas de Germán Trata. Sí, claro, en las curvas. Que iba, iban... Los estudiantes, sí. Sí, iba un camión de estudiantes, pero un camión de estudiantes. Terrible, sí. Sí, toman la curva mal, han de acordarse. Y el lugar... Se quedó sin frenos. Sí. Y entonces, cuando llegan a la rampa, a la rampa de frenado, estúpidamente, ve la grava y ve el área de abastecimiento de frenado. O sea, ¿qué quiero decir? Hay una parte con piso sólido, que es donde llegan los camiones, vierten la grava en el área de frenado. El chofer, erróneamente, ve la grava y el tarugo este va y agarra el área sólida. Entonces, la agarró como rampa. El camión... Salió volando. El camión voló 300, 400 metros hasta que fue a impactarse sobre pura roca volcánica. Se fue desbaratando el autobús. Entonces, era horrible, dantesco, ver los pedazos de sandalias, de guillotinas, de guillotinas... No, fue horrible, fue terrible ese accidente. O sea, como si hubieran metido todo el camión en una licuadora, fue horrible eso. Fue... Era como guillotinas. Fue destazando a todos ahí. Sí, fue horrible. El olor. Nosotros llegamos ahí cinco días después del accidente. Y todavía, no obstante que habían rescatado muchos cadáveres o partes de cadáveres y demás, todavía era ese aroma. Cuando hemos estado en lugares donde matan mucha gente o hay una revuelta o algo así, donde hay muchos muertos, aquí en la garganta siente ese aroma dulce. Algo así dulce en la garganta es el aroma de los muertos, ¿no? Y era impresionante cómo olía ahí. Sí, pues fíjate que actualmente estamos hablando... Dice que a veces el aroma todavía... A mí me ha tocado que a veces pasas por ahí y te llega ese aroma tan... Porque fue algo terrible, fue algo devastador. Fue muy terrible, fue terrible, definitivo. Pues mira, Carlos, nosotros las entrevistas que hemos tenido con el personal de rescate de esa zona, que va desde el Fortín hasta... Pues directamente donde inician las cumbres, ellos nos reportan una cantidad de sucesos espeluznantes. Desde el niño, el gallo, la señora que se sube, los chicos pidiendo ayuda, que eso es nuevo. Eso es nuevo. Le tocó a varios motociclistas que bajan ahí, les toca ver en esa zona a niños, a jóvenes, pidiendo ayuda. Y cuando se frenan, voltean y no hay nadie. Ahorita. Ahorita. Y eso es nuevo. Claro, eso es como hoy ha pasado mucho, ¿no? O sea, digo, la gente que no es de Veracruz y de esa zona, que vivimos, hemos estado ahí o viajábamos mucho que yo de esa zona, siempre los comentarios bajando a los restaurantes o eso, sí, de toda la gente que ha dicho, y no es nuevo, ¿no? O sea, a mí me pasó. A mí me pasó, sí, claro. No, claro, o sea, el deporte de fantasmas en la zona de maltrata. Pero es por todos los accidentes que no nada más ha sido ese, digo, ese fue uno de los más malos. ¿Pero qué te pasó ahí? ¿Qué te tocó? Yo iba en la moto, venía de Orizaba, fui a visitar a uno de mis amigos, y de repente siento como que la moto se me mueve, y yo dije, ah, ¿no? Y en una de esas, me empieza... A ver, espérame, espérame. Se mueve y dice, ya, ¿no? Bájate, oye. No, se mueve. Y dije, bueno, no. Pues dije, un hoyo, ¿no? O sea, normal, ¿no? O sea, es la carretera. Se oyó muy raro. Bueno, pensé que había sido un hoyo, pero se sintió como si alguien, o sea... Si se hubiera bajado la llanta, ¿no? O sea, por peso, venía sola, ¿no? Eran como las once de la noche, y yo odio manejar de noche, ¿no? Pero pues ya no me quedaba otra, tenía que regresarme. Y en eso, empieza... Ya empiezan las curvas, y dije, ay, no, terror, ¿no? Y viene la neblina. Y en eso la neblina, pues dije, aquí no hay manera de pararte, ¿no? Pues ni modo, intermitentes, y lo más despacio y con cuidado, porque no se ve nada, ¿no? No alcanzas a ver nada. Y justo por esa parte de esta noche, veo que va un camión adelante, ¿no? Entonces me le pego el camión, y entonces ya con la luz del camión, ya yo me veía un poquito más, ¿no? Y de repente, llega otro camión, se pone atrás, y yo dije, bueno, ya aquí nos vamos los tres juntos, y el otro camión se empieza a quedar, vamos todos juntos un rato, se empieza a quedarse, porque íbamos súper lento, ¿no? Y yo venía feliz porque iba yo tranquila, ¿no? Porque no venía sola. Y de repente, así el camión se empieza a quedar, y me empieza a echar las luces, y yo así, bueno, ¿este qué le pasa, no? Y se empieza a quedar, y se empieza a quedar, pero cuando me alcanza a echar las luces, vi que tenía yo como, o sea, vi la cabeza de un niño ahí atrás de mí, ¿no? Y yo así de, no, o sea, en ese momento fue así de, sigue manejando, sigue manejando, sigue manejando, y sí recuerdo que sentí como un, cuando te abraces con las piernas, ¿no? A las otras piernas, el pasajero se abraza, y ya sí empecé a rezar. ¿En plan? Sí, y ya entonces nos paramos, se paró el camionero en el primer restaurancito, y este, y me dijo, este, oye, ¿vienes bien? Y ya atrás llegó el otro trailero, y bueno, no era un trailero, uno de redilas gigante, me dijo, ¿estás bien? Y yo así, ¿no? Y yo, sí, ¿segura estás bien? Y yo, sí, me dice, mira, ten, te voy a regalar el rosario, que no sé qué, y no me dijo nada a mí, ¿no? Pero, como era un viaje que yo hacía cotidiano, este, regresando, el, oiga, fíjese que este, ¿por qué no va? Y si es una limpia, que no sé qué, porque, pues, nos contó el señor esto, que había visto, que traía usted a alguien atrás, pero se veía como, pues, como humo, y dije, pues, la neblina, y dice, y vio que usted no traía nada, porque cuando llegó no tenía nada, ¿no? Entonces fue al pasar ese trayecto, ¿no? Que era un joven, y yo dije, que, pues sí, yo también lo vi. ¿Están pasando el primer túnel? Sí. Ok, fíjate qué curioso, porque es que es ahí donde se da la... Ahí es, ahí es donde nos dan esa información. y eso es, digo, no sé cuántas personas le preguntaron, pero... De hecho, una vez sacó la noticia a López Doriga, que allá abajito donde fue el accidente, hay una estación de Pemex. Ajá, sí. Esa vez pasamos por ahí. Sí, y de hecho, esa noticia la dijo Doriga. Bueno, ok, sí, perdón. Que había gente que renunciaba constantemente, que porque iban, les tocaban la puerta, abrían, y eran niños ensangrentados pidiendo ayuda. Sí, el día, cuando, esa vez que fuimos nosotros, incluso también hay un almacén, creo que de Comisión Federal o algo así ahí, nos estaba platicando uno de los muchachos que subió con nosotros allá, que a raíz de ese accidente, en las noches ahí se oían gritos, y gente que pedía ayuda y demás, y no había nadie. Y que sí, la gente estaba espantadísima por esa situación. Sí, fue una situación... Por eso es que ahora hay mucho más, bueno, digo, ahora ya tiene muchos años, que fue eso, ¿no? Ya todo el mundo tiene Cristo, sus vírgenes, y todo eso. Pero si es una zona de alto riesgo ahí. No, hay un fenómeno muy curioso, exactamente pasando el túnel, se revientan llantas, se descomponen los coches, de una manera espeluznante, o sea, a mí me tocó, yo te mandé la foto, sí, yo venía, iba yo a Orizaba, íbamos subiendo, ya empezamos el descenso, pasando la primera curva, se nos vuela la llanta del lado izquierdo, y el piloto que traíamos, el pendejo piloto, yo soy tu traductor, se le fue al carril de alta, y ahí nos frenó, iba yo, era un asunto de abogados, lo que estábamos viendo, se baja el piloto, bueno, que era el chofer, se baja mi socia, ya me abajaría, y me cierra la puerta, nada más alcanzé a decirle tres cosas, entre ellas, así quieres aumento, pero bueno, y me bajé, y córrele, ¿no?, al túnel, a dar aviso, porque el siguiente vehículo que venga, sí va a llevar ese carro, claro, sí, suele pasar mucho, y la gente no sabe, o sea, creen que bajarse a dar el aviso, es ponerte adelante del coche, y mover un trapo, no, o sea, la gente viene de una curva, y muy probablemente vienen camiones, entonces tienes que meterte, es más, tienes que pasar el túnel, para desde ahí empezar a avisar, porque no alcanzan a frenar, es fuertísimo, sabes la cantidad de accidentes, que debe haber ahí, hay muchísimos accidentes, pero, accidentes que ni se saben, ni salen en noticias, y que solamente la gente, es que ya es muy cotidiano, de hecho, nosotros ahí en Orizaba, tenemos a uno de los casa, que es el dueño de una de las funerarias de ahí, que es el que trasladó a esos niños, a los niños, ahí tenemos una anécdota muy curiosa, porque, la vez del accidente, yo si estaba ahí en Orizaba, después fui contigo, sí, fuimos, bueno, pasó el accidente, y pasó casualmente, cuando tú traías una gira, por ahí en verano, entonces, varios amigos, nos juntamos, nos hiciste el favor de invitarnos, dijimos, vamos a aprovechar, y vamos a andar con trejos, a ver si hay ciertas, tantas pendejas, que dice, y fuimos varios amigos, esa vez, sí, éramos como 10, sí, éramos más o menos 9, incluso ustedes los vi en el acuario, ándale, ahí los alcancé yo, y entonces nos fuimos, nos paramos, precisamente ahí donde se descarriló, yo tengo por ahí fotos de eso, nos paramos ahí donde se, se fue al desfiladero, el autobús, después bajamos al pueblito, que fue cuando ya, ¿cuál es la mano las fotos? Tengo que buscarlas, pero tengo, no crees que muchas, tengo dos o tres fotos de esas, y ya fue que empezamos a subir, por la brecha, que fue un desmaye, porque llevaron a las escuras, para presentarlas, para presentarlas, pero son fotos, de la carretera de la orilla, donde estamos parados, ah, ok, del lugar del accidente, solo hay una foto, de mi hermano, que se sacó con una, con una moto, y se ven todos los reflejantes, y todo, no se ve nada, ok, y era muy tarde, de por sí, llegamos ahí casi a las 6 de la tarde, sí, llegamos a las 6 de la tarde, entonces, este, si fue complicado, el ascenso, hasta donde fue, el lugar del accidente, y ya de ahí, fue que, que este, como se llama, bajamos, estuvimos platicando, y este muchacho, que mencionas, que es el de la funeraria, de, sí, a Flavio, Flavio, que es el de la funeraria, de ahí, de Orizaba, y que ahora creo que, escribe en el periódico, sí, del sol, o algo así, ese día, como cosa curiosa, le cambiamos la vida, también, porque, él, se dedicaba a la funeraria, hay una anécdota, previa a esto, el día que se accidentan, los, los niños, yo estaba en Orizaba, estaba preparando, precisamente, la gira, que, que mencionas tú, entonces, cuando bajan, todos los cadáveres, me dice, Flavio, me dice, mira, si quieres, pasa, a ver si percibes algo, y pasé, donde estaban, todos los cadáveres, así tirados, descuartados, me acuerdo muy bien, que había una niña, de una playera azul, que estaba totalmente, tasajeada a la mitad, o sea, separado el cuerpo, hacia la mitad, y te explico, por qué la tengo, muy bien, muy bien en la mente, eso pasó, se habló la familia, todo, al tiempo, cuando fuimos contigo, has de recordar, que, yo me puse en cierto lugar, y encontramos un cassette, sí, encontramos un cassette, de la grabación, de hecho, ese cassette, yo se lo mandé a Doriga, para que lo, lo transmitieran, en el autobús, exactamente, que está la, la, la Handicam, que están hablando, y resulta, que la niña, que yo vi, que estaba totalmente, abierta, con la playera azul, es la que estaba, hablando a la cámara, al momento del accidente, ella estaba comentando, mamá, ya no tardó, nos la pasamos muy bien, un saludo a mi mamá, y era la niña, y fue la que, se ve inclusive, que se hace todo un alboroto, que es el momento, del accidente, y quedó tan impregnado, que hasta el día de hoy, se siguen suscitando cosas ahí, pero ese no es el único caso, ese es el principio, no, esa es la entrada, la entrada, porque todavía falta, todavía falta que platiquemos, de la casa que se regale en Orizaba, y todavía falta, que hablemos del convento, embrujado, que este en Orizaba, que ahí estaba yo, y todavía falta, yo tengo fotos, y se vean ahí, impresionante, y aparte, todavía falta, la anécdota, que nos pasó en el cementerio, regresamos después, de este corte, sigue escuchando, Cazadores de lo Paranormal, con Carlos Trejo, Continuamos, en Cazadores de lo Paranormal, con Carlos Trejo, Bueno, pues ya regresemos del corte, bueno, las cumbres es un punto, de hecho, yo estoy seguro, que este programa, nos va a dar, por lo menos, para dos, hay mucho que comentar ahí, en lo que es Orizaba, todavía faltan los exorcismos, faltan muchas cosas, pero, bueno, esa parte, de lo de los niños, y todo esto, que hasta la fecha de hoy, se sigue presentando el fenómeno, se siguen presentando los niños, es un buen lugar, para invitar a la gente, que si quieren sentir algo, solo que si estacionense, en un lugar seguro, es muy peligroso, no hay muchos, en esta parte, solo está, no, en la entrada, antes del túnel, pero son muchos metros caminando, no está tan seguro, no está peligroso, porque si ocurren muchos accidentes, y ha pasado, que se los llevan, a lo mejor, el accidente que sucede, no es fatal, pero el que viene, si, ese si, siempre está en nombre, esa carretera, que ese es el otro punto, de veras, es que mira, es una carretera, mal diseñada, es una carretera, mal cuidada, y el tipo de tránsito, que se da ahí, es el peor, o sea, creo que después, de la autopista, de Toluca, a México, es la peor, porque, de Toluca a México, es la libra, si, la llegada, y, bueno, hemos recorrido, otras carreteras, que son muy peligrosas, el espinoso del diablo, es muy peligrosa, no sé, pero, esos tres kilómetros, la rumorosa, la rumorosa, como no, eso es de terror, si, lo has visto, no, bueno, se me ha cruzado, gente también, no manches, de plano, ¿no? Sí, muchas veces, no, por algo, le dice la diablita, sí, bueno, aquí ya llegamos a Orizaba, y ahí en Orizaba, está la famosa casa, que se regala, una casa, que se supone, que si tú te quedas a dormir, una noche ahí, ahí, la de calle 2, sí, hicimos toda una investigación, ese día, nos llevamos, a Rubén García Castillo, no, no era, Mauricio Castillo, Mauricio Castillo, Rubén García Castillo, Rubén García Castillo, Rubén, ¿cómo estás? Es el de la mano peluda, que le mando un saludo, a mi compadre querido, al único y verdadero, al único y verdadero, conductor de la mano peluda, el otro, digo, lástima que murió, digo, es una tragedia, pero en lo particular, como yo siempre digo, Dios bendiga a mis enemigos, aún así que chinguen a su madre, entonces, este, si la mano peluda era de él, era de él, ya está, así es que, señores, quiero que vean la investigación, que realizamos, en la casa de Orizaba, Veracruz, y regresamos para comentarla, interesante, muchas veces, lo que llegamos a encontrar, en un lugar, que tiene historia, y tiene leyenda, la casa de Orizaba, fue definitivamente, una de las más interesantes, dentro, de ese lugar, en Veracruz, Este es el momento, en que vamos llegando, a lo que es, Orizaba, Veracruz, tierra de encanto, de leyenda, y sobre todo, de uno de los enigmas, más interesantes, de esta casa, la casa, que según dicen, se regala, la casa, que se quedan adentro, bueno, que no pueden estar, sino que, la sacan siempre, siempre amanecen afuera, y esos que están en el manicomio, bastante gente, es la que ha dado, de esta casa, en una historia, realmente interesante, sobre todo, una de las cosas, que llaman la atención, en el manicomio, se dice, que la gente, que ha intentado, quedarse a dormir, en esta casa, simplemente, se vuelve loca, vean ustedes, esto es, una investigación, o pre-investigación, con la intención, de conocer la casa, saber exactamente, que hay, que se puede, percibir en los lugares, jamás, hay que meterse, a una casa, analizar, o investigar, sin autorización, quien dice, que se regala, obviamente, esta es la versión, nocturna, la versión, de leyenda, la versión, que hace el, el pueblo, que la va creando, y así, se va haciendo, el mito, a través, de esto, la casa, de Orizaba, el misterio, había, que descifrarlo, por cuestiones, de que la gente, sabía, que iba a llegar, quise hacer, la investigación, en la noche, así es, que esa noche, llegamos, con una cita, al destino, cuando llegué, mi equipo, de investigación, ya, había estado, horas antes, en ese momento, me informaban, que algo estaba pasando, dentro de la casa, así es, que inmediatamente, llegué, para poder entrar, cada rincón, y cada lugar, de esta propiedad, se dice, que está maldito, nos han, comentado, que algunas personas, que aquí han entrado, y han tratado, de, simplemente, de dormir, no, a lo mejor, ni por curiosidad, alguna persona, que llegue, que no tiene donde quedarse, bueno, se mete a una casa abandonada, eso es muy común aquí, hay gente, que a veces, se queda a dormir, en la calle, lo que si han comentado, y se sabe, es que quienes, han entrado aquí, a dormir, pues se duermen, pero cuando despiertan, ya no están aquí, sino están afuera, durante varias noches, montamos campamento, así como observación, visión nocturna, por cada uno, de los cuartos, las instrucciones, eran muy claras, para cada uno, de los muchachos, e investigadores, que iban conmigo, cazar, a este fantasma, ya habían pasado, varias horas, desde que, habíamos empezado, la investigación, de pronto, nos estaban informando, que había actividad, fui a supervisar, cada uno, de los rincones, y a la hora, de que empezamos, a probuscar, con estos aparatos, eran las varillas, para quitar, todo, lo que pudiera ser, lógico y científico, antes de irnos, a determinar, el fenómeno paranormal, los detectores, de metales, sonaron, y así, ya pude hacer, un esquema, de todo lo que era, la estructura, de la casa, por fuera, de pronto, veo que uno, de mis sensores, activa, había presencia, paranormal, en ese momento, uno de mis investigadores, rompiendo, las leyes, de seguridad, recibe, este tremendo golpe, la cara, ¡Ahhh! Antonio, córrele, córrele, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, no sé, que chino, me tiró. ¿Estás bien? ¿Se pegaste? ¿Cómo estás? No, me tiraron. ¿Estás bien? ¿Quieres parar? Sí, ¿Qué quieres parar? No, la cabeza, no, la cabeza, se va a bajar. A ver, se va, se va. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? A ver, ¿Estás bien? ¿Qué pasó? córrele, córrele, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, no sé, chino, me tiró. ¿Estás bien? ¿Se pegaste? ¿Cómo estás? No, me tiraron. ¿Estás bien? ¿Quieres parar? Sí, ahí. ¡Ahhh! Antonio, córrele, córrele, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta aquí habían pasado ya muchas horas. El cansancio empezó a notarse en cada uno de los muchachos. Pero todos queríamos llegar a la verdad. En ese momento me informaban que un gran amigo, Mauricio Castillo, del programa de Otro Rollo que conduce a las Ramones, estaba presentándose en el lugar. Gran expectativa había entre toda la gente, que buscaba también saber la verdad de los hechos que en este momento estaba yo investigando. Como regla que tengo, cuando llego a un visitante al lugar donde investigo, lo primero que hago es ponerle la misma ropa. ¿Cuál es la intención? Que si grabamos, fotografiamos algo y sale el uniforme, así evitamos confundirnos entre nosotros mismos. Con esta misma situación podemos enseñar a controlar las temperaturas, podemos también guiar todo lo que es el equipo de audio en esta cabina que ustedes están viendo, que es una tienda de campaña, y después enseñamos a Mauricio cómo escuchar ruidos o voces extrañas. Ahora sí, estaba ya todo listo para poder empezar la investigación. No hay metal. No hay metal. Estoy en ceros. Ahí está, en uno en ceros. Esta es mi mano. Voy a pegar mi mano a la pared. A ver. Mira. 37, 38, 39 con mi mano pegada a la pared. Mira, a ver, Jus, checala ahí. Ahí tiene su mano pegada. Está transmitiendo la energía que estamos tomando nosotros. Voy a quitarlo. Voy a quitar mi mano. Ahí está. Voy a quitar mi mano de la pared en ese instante. Aquí está registrando que hay 26 por ahí, ¿no? Sí. Voy a ver mi mano. Ya se bajó. Sí, es que la moví la mano. Pero ahí está. Hace otra vez arriba. Voy a quitar mi mano de la pared. Se baja. Se baja 3 inmediatamente. tu suelo, tus soportos, no. La voy a poner otra vez mi mano. Pero a ver Mauricio, ahí estaba más fuerte. bájate ahí. Espérame. Ahí está, 19, 20. Estas personas. Ya bajé otra vez. 21, 22. La quito y automáticamente se baja. está ahí. Ahí está. La pared ahí donde subía hasta 20. Sí, ahí está. Menos 9, 10, 11. La voy a alejar un poquito para que... Ahí está. 2. Ahora voy a poner... Eso va hasta 22. Hasta 22. Es mucho. Qué fenómeno tan interesante se estaba dando ahí. Era como estarse conectando directo. Mauricio, de alguna forma, quedó muy entusiasmado con esta parte de la casa. Él empezó a escuchar una voz. Y después trató de comunicarse con él. Trataba de hablar. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Y fue la sorpresa. Alcanzamos a percibir una voz que sale de la pared. La pared. Bueno, pues ya regresamos después de ver la investigación de la casa que se regala en Orizaba, Veracruz. La sorpresa fue... Oye, qué miedo, ¿eh? Bueno, sí, sí se grabaron cosas. De hecho, a Rubén García, Rubén García, Mauricio Castillo, mi compadre, yo creo que me está llamando por Ouijaca. Este, bueno, la casa, como se dieron cuenta, es una casa muy grande. Es una casa ya totalmente destruida. Es una casa que definitivamente ya no es habitable. No es lo que dice la gente que se regala si te quedas a dormir ahí. Hay un dueño, que pinche dueño, hasta nos cobró dinero para dejarnos entrar. Pero bueno, ni pedo, así son las cosas. Y de repente nos vamos encontrando que en ese terreno anteriormente era el teatro de Orizaba. Entonces, hubo... se quemó. el teatro y murió gente ahí y donde ustedes vieron que este Mauricio Castillo empezó a escuchar voces fue donde encontraron a la gente calcinada. Exactamente. Ahí. Que es ahí donde el equipo de investigación utilizando pues la tecnología que teníamos a la mano en esos días que era detectores de metales para ubicar pues que no hubiera algún tipo de interferencia de los sensores de campo magnético que esos son indispensables para nuestras investigaciones y los sensores de temperatura. Investigamos todo de día y de noche hicimos los recorridos y instalamos las cámaras que eso fue lo más padre y más peligroso. Sí, porque el lugar como vieron ustedes era muy muy este pues ya muy inestable o sea cualquier pared de hecho ya muy muy deteriorado. Y fíjense una cosa curiosa había una especie de eco magnético en la casa que nos tenían muy alterados los equipos por eso empezamos a buscar con los detectores de metales. Entonces fue cuando llegamos a un muro que era el único que no nos marcaba presencia de metal Así es. Y es ahí donde Mauricio empezó a encontrar los psicólogos Empezó a escuchar y de hecho fue un pues un viaje muy interesante aquí lo más lo increíble era que cuando se entera la gente de Orizaba aquí vamos a ir olvídate se armó una revolución era un mercado ahí Sí pero un mercado o sea fue imposible poder llegar tuvimos que ir en secreto y posteriormente ¿no? a la salida pero ahí en Orizaba también se encontraba otra investigación muy interesante que es la de un ¿qué era? un convento un convento del siglo XVI ¿no? Sí del siglo XVI digo porque a mí me platicó la persona esta que el vigilante que le pediste que nos bajara este nos estaba platicando se me hizo muy raro que estuviera tan empapado de toda la la historia decía que ese era un convento de los monjes capuchinos y que se dedicaban a hacer pan y que de ahí se surtía se surtía pan al puerto a varios poblados cercanos en fin y bueno esta persona igual el lugar estaba muy deteriorado ya no estaba abierto al público precisamente por cuestiones de seguridad decía que ese convento a principios de siglo había no recuerdo para no mentir una catástrofe natural por ahí en la zona y ahí metieron a mucha gente a vivir y que estuvo habitado como un refugio durante muchos años después sacaron a esa gente este por la misma naturaleza de la construcción que era duela este mucha como se dice teja y demás con el tiempo se empezó a deteriorar a ver filtraciones de agua y demás se dañó el como se llama el lugar al punto que ya prohibían el acceso precisamente para evitar accidentes tuvimos que pegar de hecho ahí uno de los muchachos uno de los que le decimos los coches este salió corriendo es que fíjate ese pedazo fue muy interesante si es un convento que tengo yo entendido que fue expropiado en las leyes de reforma 1857 y si a raíz del temblor que hubo mucha gente se fue a vivir ahí y después ya no era convento llegó a haber hasta una discoteca llegó a ser una especie hasta de centro social daban funciones de lucha pero en los patios porque nadie se metía nadie se metía a las sedas el lugar es muy bonito el lugar es hermoso y la arquitectura está tan deteriorado pero pero es un lugar o sea incluso para escenografía muy interesante pero es muy peligroso todavía es muy peligroso bueno ahorita estaba todo estaba todo apuntalado en el segundo piso de hecho por ahí creo que tengo yo una foto de eso en el segundo piso que tuvimos que brincar una parte donde había vacío o sea es que ese fue el problema brincabas y no sabías si del otro lado iba a soportarte bien la abuela no a nosotros nos pasó en el segundo piso que uno de nuestros investigadores ubicó una de las además aparece en la investigación ubicó una de las sombras y le ganó la emoción como aquí en otras investigaciones ya hemos visto no yo voy por él y le digo espérate donde vas y se echa a correr entonces no espérate y a mí me tocó esa vez a mí me tocó irlo a corretear pero no al ente al investigador y nos llevó varios metros corriendo y se metió como un cuarto y dio vuelta a la derecha y yo ya sabía que en ese lugar no había piso porque para eso hicimos los recorridos temprano previamente entonces y ahí va mi investigador a darse vuelta bueno apenas lo alcanzó le di un embarrón en la pared que él viene enojado y me dijo ¿qué te pasa? yo mira con ayuda médica y psicológica me lo vas a perdonar pero vea dónde te ibas a meter no es que por aquí pasó sí te creo que aquí pasó él pero no tú tú no ibas a pasar no o sea la caída era de más más menos unos 6-7 metros Carlos porque si bien es cierto era el segundo piso en el piso de abajo también estaba fracturada la losa no deja que estuviera fracturada la losa estaban las vigas ahí y apuntando o sea parecía película ya sabes la clásica viga filosa apuntando al no nos vayamos tan lejos como en el crepúsculo digo en el crepúsculo en el conjuro 2 de que se ve el árbol expresamente puesto ahí para que alguien se caiga igualito solo que nosotros lo grabamos esto hace 11 años así es vámonos a un corte regresamos y al regresar así inmediatamente va a entrar la investigación de lo que fue el convento de Orizaba para que terminando la investigación regresemos a a dar nuestros puntos de vista así es que no se retiren en nuestras redes sociales lo encuentran como el convento embrujado así es no se olviden de visitar nuestras redes sociales en facebook y twitter el punto crítico y en youtube el punto crítico tv nos vemos después y cazafantasmas y cazafantasmas.com regresamos perfecto sigue escuchando cazadores de lo paranormal con carlos trejo continuamos en cazadores de lo paranormal con carlos trejo a mi me encanta mucho vivir este tipo de experiencias sobre todo porque todos tienen una historia que contar sobre todo una historia que compartir chécate lo que encontramos en el convento de Orizaba Veracruz se veían que estaban jugando unos niños y así como ahora sí como a las 5 comenzó a aclarecer están unas ventanas yo estaba yo sentado así cuando vi este ahora sí una persona pasó le digo ahora pues quien anda arriba ya que le pregunta a mi cabrón le digo cabrón este quien anda arriba dice no pues nadie no más eres el único que ha quedado acá le digo bueno le digo mira y volvió a pasar pero ahora sí ahora sí con su con un gorrito así va a pasar y apenas no tiene mucho que ya estaba yo también en el día ella es donde me cayó chapoleando hacia delante también levantaron la lámina uno de verde estaba así pues estaba de día la levantaron yo pensé que había a ver si andaba alguien pero no ahora sí no era nadie levantaron la lámina y era uno así de verde y le dije a mi compañera le digo mira lo que está ahí y si no ahora sí anda alguien pero está descubierto domás alzaron la lámina y se le vio de la mitad para que el convento de Orizaba Veracruz es uno de los lugares enigmáticos que he visitado Orizaba de por sí tiene muchas historias y muchas leyendas y esta no es menos importante en ese momento me trasladé al lugar la intención obviamente ya la sabes muy clara atestiguar cada uno de los fenómenos que realmente pudieran estar ahí metidos aquí no hay nada de que me regalaron me prestaron no me dieron no ando presumiendo material que no es mío este material es verídico porque yo estuve ahí este monasterio es un monasterio que tiene muchos años abandonados está casi a punto de derrumbarse y no es un lugar que yo recomendara a personas aficionadas a este tipo de investigación se habla de que aquí hay un fraile que en el momento en que menos te lo esperas se encuentra frente al Cristo rezando aparentemente pagando o tratando de cubrir sus culpas las culpas de aquella época posiblemente de la Santa Inquisición se habla dentro de este lugar de lugares que son enigmáticos sobre todo que guardan a veces cuartos secretos también viste tú que rompimos una pared donde encontramos un cuarto que nos llevó a esta parte donde tú estás viendo que estamos entrando a lo que aparentemente eran unas catacumbas aquí es cuando uno de mis muchachos ingresa a estas catacumbas aquí encontramos la salida que rompimos también y bueno salimos a otra parte del convento del convento embrujado maravilloso lugar e impresionante más de noche en cada uno de estos rincones podía existir ahí la situación de podernos manifestar o haber una manifestación cada uno de los investigadores empezó a llegar con equipo y todo el material lo suficientemente preparados para poder hacer y realizar la investigación vaya que si era impactante e impresionante el lugar si Seguimos buscando también cuartos y paredes ocultas Entonces empezamos a colocar para poder iluminar, tomar mediciones y poder determinar Si el fantasma del fraile podía realmente estar presente a la hora de la investigación Ese investigador vio a un fraile caminando entre este pasillo Después metiéndose a lo que aparentemente era un cuarto Él trató de seguirlo y por poco se va a lo más profundo de la catacumba ¿Por qué? Porque aquí no hay piso De repente empezaron a ver cómo se venían derrumbando cada uno de los polines que estaba aquí La noche, aunque era una noche fría, una noche bastante aterradora Nos dio el marco para poder ver y tomar mediciones de este fantasma del fraile del convento embrujado De Orizaba, Veracruz Como te das cuenta, Orizaba es uno de los lugares que para mí ha sido muy significativo Por la serie de investigaciones que he podido encontrar Creo que Orizaba seguirá y sigue dando mucho de qué hablar Es que no te vayas a perder Porque estoy seguro que va a haber mucho, pero mucho más Ahí en Orizaba, Veracruz Bueno, pues ya ustedes vieron ahí la investigación Ustedes tomaron sus propias conclusiones Sin embargo, hay cosas que no están en cámara Porque bueno, obviamente había otras personas ahí En el caso, por ejemplo, de Varas Que nosotros estábamos grabando y tú te fuiste para otro lado Sí, ya estábamos Él estaba coordinando al grupo de luces Sí, pero estaba en otro lado Sí, lo que pasa es que ahí Nada más que, si más no recuerdo, era el presidente municipal y su familia Que también querían Estar ahí Formar parte Son muchos chismosos Sí Saludos Ahí nos hizo favor el vigilante que le dijiste Tú conoces el comón, sí, llévalos a los hornos Sí, donde eran haciendo el pan Obviamente, bueno, nosotros éramos un poquito escépticos detrás de esta situación Y este, pues íbamos más en el relajo que en otra cosa El vigilante fue que nos empezó a platicar la historia Y cuando tú le dijiste los hornos Nosotros decíamos, bueno, pues van a ser hornos crematorios Jamás nos imaginamos que eran hornos de pan ¿No? Esos hornos están situados en uno como sótano Nos fueron más grandes, catacumbas O sea, me acuerdo que recorrimos 50, 100 metros de un pasillo En un, este, en un subnivel, en un sótano Yo llevaba un, una cámara de visión nocturna militar Sí, es cierto ¿No? Sí, sí Entonces, este, iban y iban los muchachos que te apoyan a ti en el equipo de investigación Con sensores y todo, no detectábamos nada, la verdad Llegamos al área de los, de los hornos Y de repente empezó a pitar uno de los sensores, ¿no? Ya, por aquí, por aquí, por aquí También no veíamos nada, ni nada Y dije, no, no Y me dice, mi hermano, es puro pedo este cabrón Ya sabemos, güey Pero aquí sé cómo volteó Con la, con el visor nocturno Y había un hueco en una pared Entonces, sí, confieso que, que este, que fue algo Muy, muy impactante y real Llego y me acerco al, al hueco que estaba sobre la pared Con el equipo de visión nocturna Y de repente, pues, por la tonalidad que manejan ese equipo Es una tonalidad como verdosa Sí, empiezo a ver así algo raro Que, que estaba ahí como que había algo Como si hubiera una cortina Algo que estuviera tapando ese hueco, ¿no? Y yo lo veía y lo veía Y decía, pues, qué sé, qué será eso Me dice, mi hermano, ¿qué estás viendo? Le digo, a ver, acércate Ya se acerca Dice, ¿qué, qué ves? Le digo, no sé, se ve algo aquí adentro Entonces ya se asoma para ver Pero entonces él empieza a recorrer hacia arriba Y yo nada más lo veo cuando dice ¡Ay, cabrón! Y digo, que no seas payaso, güey Ya, güey, me estás dando miedo, cabrón Yo no, güey Velo tú Ni me pongo la madre esa para ver y todo No, estaba un ojo y con las manos metidas así en el Las mangas Sí, ¿cómo se le llama eso? Túnica No sé No sé Sí, porque tenía como una capucha Y además no era un No era un monje Donde podíamos decir O sea, era el miedo que nos dio esa madre Pero Pero no veíamos algo de un tamaño normal Era una cosa impresionante Era muy alto ¿No? Entonces ya lo vemos Este, no se le definía el rostro Nada más se veía así como la silueta Y de repente se empezó a ver así como Como si se empezara a ir hacia atrás Pero era un pasillo muy largo Entonces ahí Lo interesante de ese Pues de ese avistamiento que tuvimos ahí Fue Lamentablemente no se grabó Pero sí todos los que estuvimos ahí Lo pudimos ver Porque Sí tardó Un tiempo en recorrer todo ese pasillo El El monje ¿No? Caminando ¿Iba caminando o volando? No, mira Es muy aventurado Que yo te diga Oye, no Pues lo vi yo Este, caminando No se definía No se definía realmente Bien, bien, bien todo Era como si tú estuvieses viendo Literal Una Pues una sombra Pero una sombra Una sombra que se reflejaba Con el Con la luz del Del lente verde ¿No? Entonces Se veía No se le veía ni pies Tengo que las manos Incluso Eran unas mangas muy largas Las que colgaban Entonces tenía las manos Metidas así como que En las mangas La cabeza así Semiagachada Pues no se le veía cara O sea, realmente Literal lo que veíamos Era un Pues como una toga Una cosa así Que se movía Que se iba ¿No? Pero sí Cambió la temperatura Este Yo no sé si La sugestión Que sería Ese Camino que nos íbamos Tropezando todos Para llegar ahí Puta No sé cómo Lo recorrimos de regreso Hechos La madre Sí fue También hubo su anécdota Fue como un parteaguas En mi amistad Con Trejo Ya dejé de decirle Farsante Y unas cosas Siempre lo molestaba ¿Te acuerdas? Sí Pero también hubo su anécdota Porque ese día Yo tenía un chofer Que se llamaba Renan No, cómo no Se llamaba Renan Sí Llegamos a avisar Lo que decía En el bloque anterior Carlos Fue cierto Salimos del convento Literal Creo que era Las nueve de la noche Una cosa Sí En esa población Era un sábado Domingo Ya el centro O el zocalito Que había Había muy poca gente Originalmente Allí en la plaza Entonces cuando llegamos Nos bajamos No, pero Previamente esto Previamente que hice Te explico Este muchacho Lo contrató yo Entonces Tuvimos dos anécdotas Una Lo contrato a él Y le digo ¿Sabes qué? Se nos olvidó una cámara Ve por favor Y recógele No señor ¿Por qué? No Yo le tengo mucho miedo A estas cosas Yo no me meto Te contraté güey Y sabías a lo que me dedicaba Agarras cabrón Y te metes por la pinche cámara No señor Por favor No, no No me haga ir Lo que sea Lo que sea Pero por favor No Vas güey O te corro Y ya se metió Pasó un ratito En que No salía el güey Entonces Te pedí la visión nocturna Te digo Péstame Entonces me meto yo Y empiezo a buscarlo Entonces al buscarlo Pues yo lo veo En una parte Donde le había dicho Pero estaba con los ojos así Y estaba así el güey Buscando la pinche cámara Entonces yo lo veo Y le grito Renan Y puta Se para Se pega en la pared Y empieza el güey A persinarse Que puta pinche güey Loco No Renan Put Ve la cámara La agarra Y sale Pero hecho la madre Hasta ahí quedó Salgo yo Y llegamos A la explanadita Si yo A la explanadita Y él nos baja ahí Y entonces Va a estacionar La camioneta Porque traía un remolque Y todo Y los demás Iban pues en las motos Y todo Entonces Se va Y la gente empieza ahí Este Ya cuando ven la camioneta Con los logotipos Y todo Empezaron a correr Hacia las calles A avisarle a la gente Que ahí estaba Este Carlos Bueno Al rato Eso ya pareció Un mitipolítico Estaba lleno de gente El restaurante Donde estábamos Para cenar Pues se abarrotó Así toda la parte Afuera de gente Y este Renoir Estaba Del otro lado Del parque Estacionado Y andaba buscando A ver a donde Nos habíamos metido Le digo Déjame ir por el chofer Le digo Porque se quedó allá Entonces entre la gente Yo también le empecé A gritar Porque estaba abajo De la camioneta Y entonces le gritaba ¡Renoir! ¡Renoir! Y grito Y se pegaba a la pared Y se persinaba Este güey No, pues si no quieres cenar Que no cene Sí Ya nos fuimos Y todo No, pero después Entramos al baño No, no, al hotel Fue el baño primero Estábamos comiendo Y de repente Se le ocurrió Nos jaló Al bar hacia mí Le dijo Oiga, ¿puedo hablar con usted? Sí Estábamos él y yo Echando refresco Y todo No diciendo Que estábamos chupando Porque la gente Dice Esto es güey Y luego por eso Ven cosas Entonces Ah, claro Yo me quedé En el sitio de investigación Sí, sí, sí A mí me mandaron Unas yolis Entonces Llega este güey Y nos dice ¿Qué crees señor Trejo? Nos preguntó Que si nosotros No estábamos oyendo voces Ah, sí, sí, sí Pero ¿cómo voces güey? Dice Yo desde que estábamos allá Estoy viendo Que me dicen Renua Renua Puta madre Dice Allá afuera Clarito Y a yo Pero así que me gritaban Entre la multitud Renua Renua Puta no me lo hubiera dicho Agarra el güey Dice Este Voy al baño Se mete al baño Al casillero Pues va a cagar La neta Y ya está ahí Cerrada De la chingada Y llegamos Este cabrón Y yo Apagamos la luz Del baño Y ve este güey Renua Salió el güey Pedro echó su puta madre Traía su colita de diablo Con el papel de baño Sí No, no, no Salió puta cabrón Pero esa historia De terror Le duró al pobre Tres días Tres días Hasta que llegó El pinche argentino Pendejo O sea todavía Lo estuvimos Estando ahí Lo estuvimos En Veracruz Hasta que Ya estábamos En el banditón Del acuario Todavía se le hicimos Sí, cada vez que podíamos Ya era ya De día y de noche Lo veíamos realmente Alterado de los nervios Y nosotros probablemente Estábamos hasta enfrente de él Y empezábamos así Sin mover los labios Renua Hasta que llega Llega un argentino Que nos acompañaba Y dice Che Que tiene Renua Renua Che Renua Cato Renua Dice el güey Dice el güey Sí, yo también Lo puedo Lo puedo jambulear Sí, güey Che, Renan ¿Quién sois? Pendejo Pendejo Eres un pendejo Sí, güey No, y nos faltó La otra anécdota Buenísima Esa estuvo buenísima En el teatro Yo cuando me presenté Dice Acabamos de regresar De Londres Sí Regresamos de Londres Traía yo la investigación De Jack el Destripado Entonces traía yo A otra persona Contratada Y ahí está Te va a encantar ¿Eh? La investigación Entonces agarra Y me dicen Cuando llegamos Nos dicen Los viejitos Que cuidaban el teatro No, en ese teatro Está embrujado Aquí hay exorcismos Y se presenta El diablo Y se lleva Al más Sí, sí Al más Frágil Entonces yo llamo Al güey que iba Como técnico Dije Cabrón Prepara esto Esto y yo Y tráete la investigación De Jack el Destripado No la traigo, señor ¿Cómo que no la traes? No La clásica Escusa Pendeja Usted nunca me dijo Oye, hijo de tu puta Más Llevo un año En Londres Haciendo la investigación Pues se supone Que la tengo que presentar Y si dice afuera Una manta Que se llaga El destripador Y me dice Que no la trae Pues entonces ¿Quién es el pendejo? ¿No? Bueno, le puse Una perro bailar Como de dos horas Sí Nos salimos Montalvo y yo Al regresar Estaban los dos viejitos Del teatro Hincados Rezándole Y el güey Con los ojos En blanco Así Mal pedo Azotándose Sí, sí, sí Pero mal pedo Horrible ¿Qué pasó? Está poseído Y aventándole agua Bendita En la chingada ¿No? Entonces me acerco yo Y de repente Vemos Que trae unos cables Entonces le digo Pues no mames Este güey Se está electrocutando Sí Entonces lo primero Que hizo Fue agarrar Una de esas varas Fuimos a ayudarle Fuimos a ayudarle Sí, sí Para mover la escortina Vértiga Sí Y en el cuerpo Así Suéltalo Suéltalo Y entonces Los muchachos Y todos Y todos A patadas Y con los tacones Y con los tacones Y las más Suéltalo Y paz Y paz Hasta que de repente Se me ocurrió Pues bajen la luz ¿No? Y todos No Llegaste A mediante Derucción No Espérate Pues cuando llegamos Resulta No, pues yo fui corriendo Llego a desconectar Y están desconectados No están conectados Y todos Y los otros Empezaron Pádenos Otra vez Ponen un ataque epiléptico Entonces le hablo A la Cruz Roja Llego a la Cruz Roja Se lo suben Y se lo llevan A la hora Llegan Y me dicen Los paramédicos No señor Lo que pasa Es que es un ataque epiléptico Y le digo Oye güey ¿Por qué no me dijiste? No mames No señor Es que no me dan trabajo Y sí es cierto O sea Esa es la realidad No les dan trabajo Sí Pero iba a manejar Pero iba a manejar Manejando El güey Le dije No mames Mira ¿Sabes qué? Vamos a tranquilizarnos todos Agarra Vete por favor Al hotel Descansa Está bien Y me dicen Señor Oigan nada más Nos puede dar el nombre del señor Porque Pues le preguntamos Los apellidos El nombre ya lo tenemos Ah bueno Lalo No Él decía que se llamaba Jack el destripador No Ya tengo aquí el nombre de Jack No Él se llama Lalo No Él dice que se llama Jack No Vamos a mañar Se llama Lalo Señor Llevo media hora preguntándole Y me dice Jack Jack Oye Va a ser como la novia aquella que tienes Que se confundía con tu nombre al principio Cuando ibas en la secundaria Que siempre te agarraban Allá atrás de la secundaria Y te decía la chava Noé Noé No me llamo Noé Me llamo Carlos No pero Llegamos a verlo Después a la Al doctor No Llegamos allá No Después de ahí Llegamos al hotel Entonces ya pagamos la cuenta Y nos dice la señorita Son 1200 pesos de hielo Y la chinga de hielo Siempre los pidió el joven La chinga Y ya subo Abro la puerta Oye güey Este güey Abro Y está en la tina de baño Con todas las bolsas de hielo Oye ¿Tú qué traes güey? Dice Ay señor Este ataque estuvo re feo Siento que me dio una madriza No no Es que te caíste muy gacho Cabrón Ay cabrón Es que ¿Por qué me duele todo? Y tú Te caíste muy feo Es que te caíste re feo Manito Son las anécdotas No salían diablo No No Y todavía hay una Muy chingona Que también nos tocó Al bar hacia mí En Orizaba En el cementerio de Orizaba Ahí les va Llegamos Y de repente Una señora Se va acercando No 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 espérame Espérame No no por eso Sí Pero esa es la parte Pero cuando se fue acercando La señora Que volteamos todos Porque estábamos todos Y la vimos Es lo que les voy a platicar En el próximo programa Así es que No se lo pierdan Cazadores de lo paranormal Si traen pijama Pónganse Varas El próximo programa Te espero Porque esa es muy buena Esa investigación Es muy buena Pues ven Está bien Ya que Amor Gracias por Ya no tomes Te pusiste muy mal ese día Nos quemas Nos quemas Sí verdad No estaba normal No y esa de que arriba De las mes Me vale más Queriendo hacer el tren De cita No es como Está con el mariachi Ah no Ahí está el mariachi Ahí está el mariachi No gracias a ustedes Y me la pasé muy bien El sábado No gracias Gracias a mi tocayo Trejo Trejo Carlitos Trejo Sí es que también es No gracias El esposo de De Valky Gracias Gracias Por todo el El apoyo que nos Nos brindaste allá Y este A mi tocayo Diablita Un gusto de haber estado aquí Está muy divertido Lo de los fantasmas Este programa Te vas a quedar también como titular Te quedo Ya estás cerrado Bueno o sea Los visito No Vas a venir cada ocho días Todos los viernes Todos los viernes Aquí te veo ¿Va? ¿Qué te viernes? ¿Qué te viernes? ¿Va? Ya saben sus casos Investigaciones Mándalos Click Fue un gusto Estamos aquí Nos vemos aquí en una semana Muchas gracias a todos Cuídense Chupen un chingo Váyanse de reventón Pero procuren no caer al torito Porque es muy desagradable Nos han dicho Nos han dicho Sí, sí El primo de un amigo Suerte Gracias Bye Esto fue Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Y Manuel Montalvo Un espacio dedicado al fenómeno Paranormal En voz del único y original Cazafantasmas de México Carlos Trejo Cazadores de lo paranormal Hasta la próxima emisión